Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Uninorte TV, gracias por acompañarnos cada fin de semana, hoy tenemos muchísimo para vos, así que acompáñanos. Buen día, Katiuska. Buen día, Belén, a vos, y también buen día a toda nuestra audiencia que siempre nos sigue cada fin de semana. Iniciamos hoy agradeciendo a Paoda Accesorios por nuestros lindos collares de cada fin de semana. Pueden encontrar al local en Facebook y en Instagram como Paoda Accesorios y ponerse en contacto con ellas. También agradecemos a Tania Chamorro por nuestro maquillaje. Pueden contactar con ella al 0994-441-309. Ahora sí, arrancamos nuestra edición de hoy, Belén. Así es, Katiuska. Iniciamos haciendo una invitación muy especial por parte de las Facultades de Estudios de Postgrado y de Economía y Empresa de la Universidad del Norte, que se complacen a invitarlos al Cuarto Simposio Internacional de Economía y Empresa a realizarse los días miércoles y jueves 25 y 26 de octubre en el Gran Hotel del Paraguay. Debemos resaltar, Belén, que destacados profesionales nacionales e internacionales se reunirán en magníficas conferencias para debatir acerca de los nuevos paradigmas de la gestión empresarial. Este va a ser el tema principal de este año. Así es, Katiuska, a no perderse esta gran reunión académica y empresarial que promete dos jornadas de charlas, debates, intercambio de experiencias e innovaciones del mundo empresarial y mucho más con acceso libre y gratuito. Con una rica historia que incluye más de 40 producciones operísticas llevadas a escena, Uninorte volvió a hacer historia en una noche majestuosa, donde cientos de espectadores vibraron con la obra Turandot llevada a escena por las compañías artísticas de ópera y orquesta de la Universidad del Norte. Esto fue en la sala de convenciones del Banco Central del Paraguay. Este inmortal espectáculo único en el país se llevó el aplauso del público que durante 90 minutos se deleitaron con momentos más selectos de esta obra del gran compositor italiano Giacomo Puccini bajo la dirección del maestro Fabián Vive. Y ahora compartimos con ustedes este gran despliegue artístico que solo las compañías culturales de la Universidad del Norte puede hacer posible. José Mazó nos dará todos los detalles en el siguiente material. Estamos en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay, donde la ópera de la Universidad del Norte va a presentar una gran obra de Giacomo Puccini, Turandot, con Justo Pastor Rodríguez, Sara Benítez, Victoria Tororo y el argentino Maximiliano Michailovsky. Mucha emoción de poder volver a ver esta ópera y más aún por la ópera de Uni Norte. Estoy escuchando los ensayos de la orquesta, me contaron algunos pajaritos también el ensayo de sonido esta tarde aquí en el teatro. Además los intérpretes son buenísimos. Después de la experiencia que tuvo Justo Pastor, nuestro gran tenor, en el Colón de Buenos Aires, estamos todos muy felices con la perspectiva de poderlo ver aquí en persona, justo con el cariño que le tenemos y dentro de su país. Muchísimas gracias. Sara Benítez, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís volver otra vez al escenario después de cuatro meses? ¿Tres meses? Cuatro meses estoy temblando de la emoción, sí. Volver al escenario con esta obra, no puedo pedir más. Estoy muy emocionada, sinceramente estoy súper contenta con mis compañeros. Esto es algo que para nosotros no era posible con un elenco en su mayoría paraguayo, ¿verdad? Y sobre todo con Turandot, ¿verdad? Que fue la compañera Victoria de Tornos que lo hizo impecable. Mis sinceras felicitaciones para ella también. Estoy emocionadísima, estoy. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con el maestro Fabián Viver. Maestro, ¿cómo estás? ¿Nos puedes comentar brevemente de qué trata la obra? La obra es bastante grande para nosotros orquestalmente. Puedo decir que es un desafío muy grande para cualquier director que existe en esta fase de la Tierra. Y para nosotros fue un desafío grande particularmente y personalmente. Para mí fue un gran éxito sumar esto a lo que es nuestro repertorio. Y ojalá podamos llegar a hacer la ópera que es muy grande, muy linda. La historia es muy linda. Y creo que hoy en parte lo pudo disfrutar el público así. Por sobre todo como es la voz de nuestros grandes solistas e invitados y nuestra gran orquesta. Feliz, contento y agradecer de vuelta al Dr. Marcos. Quien es que nos da esta posibilidad de poder hacer esto, de hacer cultura en este país. En donde por suerte tenemos a una persona que apuesta a lo que es la cultura general en este país. Y me siento orgulloso de pertenecer a esta institución y vamos por más. Ojalá podamos ser como te dije esta ópera y felices y contentos por el resultado. Realmente muy emocionado después de este fabuloso estreno de Turandot en Paraguay. Orgulloso de todo este gran esfuerzo de nuestros jóvenes artistas. Que justamente pueden una vez más interpretar una obra de esta altura. Gracias al apoyo invalorable a la cultura que hace la Universidad del Norte. Así que contentísimos en esta noche. Justo Pastor Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal te sentís en este gran evento, en este gran concierto? Y la verdad que estoy muy feliz de compartir ahora con compatriotas, con compañeros mismos de la Universidad. Están, no sé, me siento muy emocionado. Después de Buenos Aires ya extrañaba muchísimo cantar con los compañeros. Entonces ahora cedió esta oportunidad y la verdad que lo disfruté muchísimo. Y eso, lo que está logrando la Universidad para todo el pueblo paraguayo es muy grande. Y que se haga acá. La verdad que no se me llena mucho de emociones. Sí, tengo tantas palabras que no puedo sacar, pero están acá impregnadas en mi ser. Bueno, hablar de lo que es Turandot es tan bueno. Y poder encarnar esto acá en el Banco Central, que es uno de los teatros renombrados acá en nuestro país. Para mí tengo una satisfacción muy grande para eso. Entonces, a la Universidad, le agradezco muchísimo a la Universidad por darme esta oportunidad para cumplir mis sueños. Música Música ¡Gracias! 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 Maximiliano Michailovsky, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en este gran día? Bueno, la verdad que muy feliz, muy 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 emocionado por haber hecho esta obra tan hermosísima que a mí me conmueve todo el tiempo, a veces estaba en el escenario y casi me ponía a llorar así que estoy muy conmovido y contento de haber cantado acá de nuevo esta obra maravillosa ¿De qué trata para vos Turandot? ¡Uy! ¡Qué pregunta! ¿De qué trata Turandot? Yo creo que trata sobre las obsesiones que el hombre puede llegar a tener, las obsesiones y las pasiones aún las pasiones más bajas que puede tener un ser humano porque sinceramente enamorarse de esa forma de Turandot cuando ella es una princesa tan cruel y tan sanguinaria podríamos decir que es una psicópata en términos de hoy y así todo Calaf no puede resistirse frente a su encanto, a su belleza y esa cualidad de lo irracional que puede llegar a tener el ser humano para mí tiene que ver con eso finalmente es una gran fábula de amor porque Turandot se enamora poderosamente de Calaf pero yo creo que es la obsesión y la pasión desmedida y descontrolada del ser humano ¡Gracias! 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 Nuestra compañera Verena Fois, quien conduce el segmento especial de Uninorte TV en las aulas, visitó la Facultad de Ciencias de la Salud y esta vez para acompañar las horas de clases de la carrera de Bioquímica de la Universidad del Norte. Y Verena compartió con los alumnos quienes hablaron con ella acerca de la experiencia de cada uno dentro de la Universidad del Norte y ahora vamos a ver el informe completo en el siguiente material. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Salud. Voy a compartir contigo las experiencias, las aspiraciones que tienen los alumnos de la carrera de Bioquímica. ¡Acompáñame! Ahora Liz Rodríguez nos va a comentar qué perspectiva tenés de esta hermosa carrera que es la de Bioquímica. Sí, con respecto a Bioquímica tengo una perspectiva muy grande porque es una carrera que tiene un amplio campo. Te puedes desviar a muchas partes de lo que es la Bioquímica. Tiene lugares y cosas increíbles que como una persona normal, así que no estudia esta carrera, no va a tener acceso, no va a conocer. A mí me gusta mucho la Ciencia y por eso también elegí esta carrera. Mi perspectiva con respecto a Bioquímica es muy grande. Tengo mucho anhelo y mucha curiosidad sobre la Ciencia y sobre las cosas y por eso tengo esa perspectiva y quiero cumplir con eso. Hoy vamos a conocerle a Belén. Ella es alumna del segundo año de la carrera de Bioquímica. ¿Por qué elegiste UniNorte? Bueno, primeramente también tengo muchos familiares que son egresados de UniNorte, mi hermana, mis tíos. Y la verdad que buscando, gleando, salí del colegio y empezaba a buscar la facultad, no sabés. Y también UniNorte tiene muchos convenios, eso me gustó bastante. Todas esas cosas realmente después al llegar acá también nos dimos cuenta de las expectativas que teníamos, que realmente cumplió con nuestras expectativas. Porque al llegar te das cuenta que realmente cumple la facultad y en tu primer día de clase, segundo día de clase, realmente es espectacular. Después los laboratorios, toda la infraestructura que tiene es muy buena realmente. Bueno, la UniNorte tiene un prestigio muy alto, es bien conocida entre todas las facultades con respecto al ámbito de la salud. Tiene un prestigio y al entrar en la facultad te das cuenta de que las expectativas que dan no son falsas, sino que cumplen así como lo muestran, es en realidad. Tienen que googlear, tienen que ver en las páginas, todo lo que te ofrecen las diferentes universidades van a ver la gran diferencia que hay con UniNorte. Que tiene muchos convenios, tiene mucha facilidad, cursos. Nosotros estuvimos en un curso espectacular en Encarnación este año y la verdad que pasamos súper bien. Es, sí, aprendimos muchísimo, es espectacular. Y yo creo que les digo que se sumen, que no tengan miedo, que vengan a averiguar, inclusive acá le dan folletos, todo. Y yo creo que se van a decidir por UniNorte. Estas fueron las experiencias que compartieron los alumnos de la carrera de Bioquímica con ustedes. Así es que nos encontramos en el próximo bloque por UTV en las aulas con los alumnos de la carrera de Psicología. La Asociación de Nutricionistas Egresados de la Universidad del Norte fue creada hace cuatro años y a lo largo de su existencia se han trazado como meta principal la capacitación constante de los integrantes, de los colegas y los futuros egresados de la carrera. Y a modo de seguir cumpliendo con ese objetivo, realizaron nuevamente un curso temático en la Facultad de Medicina dirigido a profesionales y a estudiantes del área alimenticio. El tema principal de este encuentro fue el abordaje nutricional en trastornos neurológicos de la infancia y la disertación fue a cargo del licenciado de nutrición Fernando Genes Doldán. Desde el nacimiento hasta la etapa escolar, hasta 10, 11 años, tranquilamente pueden estar sufriendo este tipo según el origen, ¿verdad? Pero los casos más significativos se dan en la primera infancia, desde el nacimiento hasta los primeros meses de vida. Los orígenes tenemos desde hipoxia durante el momento del alumbramiento, tenemos infecciosos como secular meningitis tuberculosa, que es el caso que nosotros vemos con mayor frecuencia, entre otros, como te digo, es bastante complejo y estaríamos muy, sería un tema bastante extensivo también para una ocasión, para otra ocasión, ¿verdad? Con el tiempo, o sea, al principio esto los pacientes no tenían mucha evolución, pero a través de los nuevos estudios, a través de los tratamientos que se van implementando y como te dije hace rato, del equipo multidisciplinario que incluye kinesiólogos, fisioterapeutas, neurólogos, nutricionistas, se va viendo que la plasticidad del cerebro se va manifestando y estos pacientes van teniendo una mejoría que a veces parece bastante poco creíble, pero es así y evolucionan de manera favorable, lastimosamente hasta un punto, pero se está viendo hasta donde llega el límite del cerebro humano y cada día nos va sorprendiendo más. Hablemos de una noble labor, se trata de una campaña de marketing social denominada Superdonantes y está a cargo de los alumnos de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad del Norte, consiste en la donación de sangre a fin de salvar vidas. El encargado de esta loable actividad fue el doctor Juan Carlos Aquino, jefe de donación de sangre del Centro Nacional de Servicio de Sangre, quien el martes 3 de octubre pasado estuvo por la Facultad de Economía y Empresa para recibir la donación de sangre de todos los estudiantes de esta facultad, quienes voluntariamente ayudaron a esta causa. Soy el doctor Juan Carlos Aquino, soy el jefe de la campaña de donación voluntaria del Centro Nacional de Servicio de Sangre. Es una campaña muy loable la que están haciendo por el hecho de que en el país hay necesidad de sangre. Como bien es sabido, existe déficit y eso ocurre generalmente por desconocimiento, por falta de información. Esta campaña, ¿verdad?, es una campaña voluntaria, en donde el nombre lo dice, ¿verdad?, el practicar el altruismo, el donar con ganas para salvar a un semejante que ni conoce siquiera, y cada donante está salvando dos a tres vidas con cada acto de donación. Las personas que pueden donar sangre son aquellas todas comprendidas entre los 18 a 60, 65 años de edad que gocen de buena salud, ¿verdad?, y que no formen parte o que no estén dentro del grupo de personas de alto riesgo. ¿A qué llamamos personas de alto riesgo? A las personas enfermas crónicas, padecedoras de cáncer, insuficiencia renal, que en algún momento de su vida recibieron transfusión. Aquellas personas que están, como es, le voy a decir que esas personas que forman parte del grupo de promiscuos sexuales o drogadictos, por el alto riesgo de padecer enfermedades transmisibles, sobre todo las enfermedades venéreas. Y esa sangre generalmente va destinada a toda la población en general, ¿verdad?, de un niño, ¿verdad?, que está naciendo, una madre que está teniendo bebé o un accidentado, ¿verdad? Esa sangre es distribuida, ¿verdad?, y es importante conocer que cada donante está salvando tres o cuatro vidas porque la sangre es procesada en sus elementos. Existen tabúes que hacen, ¿verdad?, que la gente sea un poco reacia a donar sangre. Es por desconocimiento o por falta de información. Y generalmente una de ellas, por ejemplo, es el escuchar en la población en general, donde el supuesto donante que diga, no, yo no quiero donar porque voy a engordar, dicen. Es un error eso porque no tiene nada que ver el acto de donación con engordar. Generalmente engordamos por lo que llevamos a la boca, ¿verdad? También solemos escuchar, no, yo si yo dono sangre ahora voy a donar siempre, siempre voy a tener que donar. No. Eso capaz haya, era una información mejor falsa de antes de nuestros profesores que decían que si uno dona tiene que donar siempre. No, mentira. Lo que queremos es que uno done dos o tres veces al año. Uno puede donar una sola vez y nunca más donar. Pero lo que queremos es que practique el altruismo, que practique la donación voluntaria y que el ser donante voluntario es la única forma de obtener sangre segura. La Expo Marketing es una actividad académica muy importante de la Facultad de Economía y Empresa y su realización anual fue nuevamente exitosa porque cientos de docentes, alumnos y visitantes llenaron el predio de la sede donde se realizó dicha actividad. Esta extensión académica que lleva 16 años de realización ininterrumpida forma parte de la formación práctica de la carrera y la participación de todos los estudiantes de las distintas áreas empresariales quienes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en clase mediante la creación de empresas reales. Adriana Diarte, una de las cronistas de Uninorte TV, participó de esta jornada y nos dará más detalles en el siguiente material. Nuestra empresa se llama Tefuntime en CDRL, nos dedicamos a crear fuentes de agua decorativa para los hogares, empresas o cualquier aplicación que ustedes quieran usar. Hacemos fuentes en cerámica, vidrio, madera, cristales, dependiendo del tamaño y también la oferta de valor que nosotros hacemos como Tefuntime es diseñar la fuente en base al gusto del cliente y a donde él quiera ubicar. ¿Hasta dónde quieren llegar o qué pretenden hacer con esta Expo Marketing? La Expo Marketing para nosotros es el principio, darnos a conocer. Nuestra visión como tal es llegar a ser el nexo entre las personas y la naturaleza porque el Tefuntime también trabaja mucho con lo que es el Feng Shui, utilizar la energía del ambiente para poder tener un mejor aprovechamiento de la energía que uno tiene. Porque uno llega de casa cansado después del trabajo y todo eso y nada mejor que estar con una fuente de agua ahí que te tranquilice y te relaja. Me encuentro con Camila Milgarejo. ¿Cómo estás Camila? Súper bien. Nosotros nos dedicamos a las remeras personalizadas dependiendo de lo que el cliente quiera nosotros le diseñamos o gracias a nuestros diseñadores le ayudamos al cliente a elegir, le damos referencias. Esto se trata de una investigación de mercado realizada gracias a la ayuda de cartones y aguarete sobre los productos de no utilizar más las bolsas plásticas. ¿Y qué importancia tiene para vos que la Uninorte esté apostando con esta actividad cada año? Realmente es bastante beneficioso para cada uno de los alumnos ya que demostramos nuestra creatividad y así también vamos aprendiendo desde el primer al tercer año. Nosotros creamos una empresa llamada IRA SRL que se encarga de crear productos cosméticos hechos a base de miel ya que vimos la necesidad de que hoy en día las personas siguen optando por productos 100% naturales. ¿Nos puedes mostrar de qué trata? Este por ejemplo es un limpiador facial que se aplica antes del maquillaje. Te limpias el rostro primero con agua, con agua fría. Luego de haberte limpiado te aplicas el limpiador. Luego te volvés a limpiar pero con agua caliente para que se limpien los poros. ¿Cómo estás viendo, Ingeniera, este año esta Expo Marketing? Bueno, yo creo que esta Expo Marketing es bastante particular y creo que fue una de las maneras realmente en que los alumnos también pudieron aplicar todo eso que solemos decirles en aula, que cualquier situación, de hecho hay un entorno macro que no pueden ellos manejarlo y que hay que en consecuencia ir actuando y tomando las mejores decisiones. Y creo que este Expo Marketing justamente les permitió a ellos por las cuestiones climáticas percibir cómo y de qué manera también en ellos influenciaron. Y por sobre todo creo que lo que podemos sacar de esto es la pasión, el interés que ellos estuvieron poniendo en todo esto para que este Expo Marketing en su versión número 16 nuevamente sea súper exitosa. Número 16 en forma ininterrumpida, eso tiene mucho mérito. Turandot es originalmente una ópera del compositor italiano Giacomo Puccini. Narra la historia de una princesa china que da título a la obra. Puccini empieza a escribir la obra en 1920 y cuatro años después, aunque la obra inconclusa fallece de cáncer de garganta. Finalmente la obra fue terminada por el compositor Franco Alfano y estrenada el 25 de abril en 1926 en la Escala de Milán. La edición de hoy la despedimos con fragmentos de esta ópera de Puccini, presentada en Paraguay por las compañías culturales de ópera y orquesta de la Universidad del Norte. Les invitamos a que sintonicen el programa Hazme un sitio a tu lado todos los viernes desde las 22 horas hasta la medianoche por Radio Ñandutí y por la fanpage del programa en Facebook. Que tengan un excelente fin de semana. Sin duda la Universidad del Norte está haciendo un trabajo maratónico con lo que es el arte, con lo que es la cultura, con el espacio que nos da a nosotros los artistas. Mira, yo nunca en mi vida pensé que iba a hacer esta obra acá en Paraguay, y la Universidad del Norte lo está haciendo posible. Muchísimas gracias Sara y te deseamos muchos éxitos más. No, muchísimas gracias a ustedes por venir, por acompañarnos. ¿Y podés comentarnos un poco más de tu experiencia allá en Buenos Aires? Sí, claro que sí. La verdad que fue muy... Experimenté una experiencia bastante distinta a lo que acá en Paraguay en cuanto al clima. Me tuve que adecuar al clima de Buenos Aires, que es un clima que no es para cualquiera. Tiene que estar todo el tiempo abrigado, tiene que estar cuidándote mal, tiene que tener un cuello que esté te cuidando. Todo bien abrigado comparado con nuestro clima acá. Acá me pareció un poquito más cómodo, más tranquilo. Me siento, ¿viste? ¿Claro en el clima nuestro? Entonces allá en Buenos Aires fue luchar contra ese clima. Pero bueno, logramos ese objetivo que se dio por las redes sociales y que por suerte tuvimos la oportunidad de ver toda esa apuesta. Así que ahora tenemos esa facilidad, gracias a la tecnología, en poder mostrar lo que estamos haciendo, que no estamos haciendo por hacer, sino que se hace. Y todo eso fue gracias a la Universidad del Norte. ¿Cómo te sentiste con el recibimiento del público? ¿Qué legado llevas a Argentina, de Paraguay? Para mí el público paraguayo es un público de los más cálidos que yo he visto. Así que se sentía, estaba llena la sala, se veían las cabezas. Nosotros teníamos un poco los reflectores y no se veía del todo, pero veía las cabecitas y me di cuenta que estaba llena la sala y se siente esa cosa vibrante y respetuosa con la música y con la emoción que eso genera, es realmente muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!